En este día, pues queremos agradecerle a la Alcaldía Municipal de Puerto Escondido, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobierno por este apoyo a la discapacidad, este espacio que se ha creado en favor de la población con discapacidad. Continuamos con los centros de cuidado dirigidos a la población con discapacidad y sus cuidadores. En esta oportunidad nos encontramos en la Cabecera Municipal con una jornada integral, además de los talleres de autocuidado, del apoyo psicológico, apoyo jurídico y todo un equipo médico para brindarles una atención integral tanto a personas con discapacidad como a sus cuidadores. Desde la S-CAMU nos encontramos apoyando esta hermosa actividad. Hoy traemos servicios de medicina general, odontología y vacunación, con el objetivo de brindar a esta población con discapacidad una atención oportuna, continua y de calidad. Quiero recordarle a toda la población con discapacidad que desde la Secretaría de Salud también brindamos apoyo jurídico con el fin de hacer valer sus derechos y que se le brinde una atención digna y de calidad. Seguimos trabajando porque unidos avanzamos hacia una salud inclusiva, incluyente, hacia el bienestar social de nuestra comunidad. Agradecemos inmensamente a todo el respaldo, el apoyo y el compromiso de nuestra alcaldesa, doctora Iris Marzola, quien está comprometida 100% con nuestra población con discapacidad. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!